Esto es una cuestión de riesgos. Una persona sola no puede transmitir a nadie. Es cierto que no podemos hacer excepciones que generen riesgo de que esa persona deje de estar sola. Pero también es cierto que a medida que nos vamos acercando a los objetivos que hemos ido marcando del control de la epidemia, yo entiendo que es razonable y está sobre la mesa en todas las discusiones desde hace mucho tiempo, posibles situaciones que no implican riesgo para el resto de la sociedad y que progresivamente a medida que hemos ido aprendiendo, a medida que somos más responsables y a medida que sabemos aplicar bien las medidas de control y de distanciamiento social, se pueden ir tomando decisiones diferentes. Entonces, una persona que va corriendo sola por la calle o una persona que va sola en bicicleta no implica riesgo para la sociedad. Ahora bien, si eso va a implicar que me voy a juntar con otro que corre solo delante de mí y con otros tres que corren solos delante de mí y nos vamos a poner juntitos a correr, eso obviamente es una muy mala interpretación de cómo debemos de prevenir y controlar esta enfermedad. Las medidas, se tienen que poner sobre las medidas y tiene que ser razonable. Lo que queremos controlar son los riesgos de transmisión, no el que la gente no corra.